Ave María, si es que no me encuentro con la hija del puerco, el asesino, la que vende a sus propios compañeros. Yo no he vendido una olla así, ¿no? No, arrastrándote. Porque tú estás en Estados Unidos tanto que lo odias. Yo no lo odio, amiga, simplemente no somos amigos. Y no estoy de arrepentido como tú, ¿verdad? Mira, el Frente Casa Blanca no los dejan, ni los compañeros pueden pasar. Cogiendo un cabrón, cogiendo chavos del gobierno. No, no ha vivido suficiente con lo que ha cogido el país después de ser un asesino. Y la cabrón está aquí cogiendo chavos, cogiendo chavos, mírala. Yo creo que leo los libros de historia y aprendo verdaderamente lo que le doy. Sí, le está picó, amiga, que definitivamente no te lo han leído. Le está James Diez, que tampoco te lo han leído. Sí, aquí es Rafael Hernández Colón y también... Rafael Hernández Colón es un puerco, lo que es que ahora tú hablas. Mira, mira, no saben chillar el goma, mira, ni cartelito. 170 y pico de mil pesos y no tienen ni cartelito. Mira, yo hasta con la banderita vengo, mírenlo. Mírenlo, JP. Gracias.